Me llamo Alfonso Vidal Marcos, soy médico anestesiólogo en el Hospital Quirón Salud Sur de Alcorcón. Los médicos anestesiólogos nos dedicamos fundamentalmente a aliviar el dolor, tanto en el entorno quirúrgico como fuera de él, para pruebas de intervencionistas y también específicamente en el tratamiento del dolor, especialmente el dolor crónico. En nuestra profesión, como atendemos fundamentalmente pacientes que van a ser intervenidos de cirugías, tenemos que hacer una evaluación previa y también en el entorno del tratamiento del dolor lo hacemos en consulta y también en quirófano procedimientos intervencionistas. Igualmente atendemos los posoperatorios de pacientes críticos y apoyamos en todo lo que es necesario en la atención que necesitan en el entorno hospitalario, en los hospitales que trabajamos, que por ejemplo en mi caso es en el Hospital Quirón Salud Sur de Alcorcón y también en el Hospital La Luz de Madrid. Nuestra profesión está llena de momentos súper emocionantes, de ver personas desahuciadas que crees que van a morir y que de pronto su vida resurge. Esto es una cosa increíble y pensar que tú has participado en esto. Personas que tienen problemas complejos y a pesar de que el problema es complejo ha sido capaz de sobreponerse y ayudarle aunque no lo haya resuelto del todo. Y luego también tenemos momentos en los que por más que hemos hecho esfuerzo no hemos conseguido resolver el problema. Entonces sí, tiene momentos magníficos y momentos tristes. La medicación, el tratamiento no solamente es el medicamento sino la manera en la que ese medicamento se administra. No es solamente cómo pinchas sino cómo le explicas al paciente y cómo percibe él que el paciente es importante para ti. Que vaya bien es una cosa que nos afecta, que vaya mal también. Entonces claro que hay un compromiso emocional. Por más pequeño que sea el procedimiento, con más motivo cuando nuestros pacientes como la unidad del dolor son pacientes que son de mucho tiempo. Se convierten en una especie de familiares, algunos francamente. Yo llevo ya vinculado prácticamente 30 años. Entonces yo he visto crecer este grupo y he visto la potencia que puede tener un grupo en el que tenemos un montón de profesionales, un montón de instalaciones, un montón de recursos. Esto es lo que yo creo que es más importante. Esta sinergia que te permite optar, que te permite dar alternativas a pacientes que si tuviéramos menos recursos no podríamos hacerlos. La conciencia de que somos un grupo es quizá el valor más importante que nos puede dar el grupo Quirón Salud. Para nosotros sentir al paciente es muy importante. Tenemos la certeza de que para ellos sentir nuestra proximidad también. En momentos difíciles como los que hemos pasado, como los que estamos pasando, en situaciones en las que tenemos que poner distancia, que tenemos que ponernos máscaras, que tenemos que ponernos guantes, se hace mucho más complejo. Y por eso el esfuerzo que tenemos que hacer es aún mayor, para que los pacientes tengan la conciencia de que, aunque tengamos que tomar esas medidas de precaución, siguen siendo importantes para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.